Hola, esto es lo último en entretenimiento del mundo de la farándula. Bienvenido a su canal de confianza, Telefarándula. William y Kate Middleton se comportan como completos desconocidos, aseguran que ahí no hay amor. Acompáñanos a descubrir el desenlace de esta historia. Kate Middleton y el príncipe William no disimularon su presunta crisis amorosa durante su última aparición en la boda del príncipe Usain de Jordania y la princesa Raja al-Saif, por lo que se hicieron virales en redes sociales. Los príncipes de Gales se encuentran en el ojo del huracán tras las acusaciones de infidelidad de William con la noble Rose Hanbury, los cuales datan de 2019, pero se han acentuado en los últimos meses por las nuevas pruebas de crisis que han aparecido en los medios británicos y los cuales han alimentado los futuros reyes. Y es que Middleton confirmó hace unos meses atrás que su esposo ha dejado de ser detallista con ella, mientras que algunas fuentes aseguran que ella habría aceptado la relación extramarital de su esposo a cambio de seguir su camino como futura reina, al ser una de las más leales a la corona, por lo que no está dispuesta a convertirse en la nueva Lady Di, quien sufrió por la infidelidad del rey Carlos III con Camilla Parker. Si bien es de conocimiento público que debido a los protocolos de la realeza británica, Kate y William deben evitar el contacto físico, por lo que no suelen aparecer tomados de mano y tampoco abrazándose, en medio de la boda de los príncipes de Jordania se mostraron más distantes que nunca. Distintos internautas remarcaron como su comportamiento había sido mucho más frío que de costumbre al punto de comportarse como unos completos extraños mientras evitaban conversaciones entre ellos. Durante los distintos audiovisuales se les puede ver conversando con otras personas y evitando el contacto entre ellos. Mira como William y Kate Middleton se comportan entre sí. Se están comportando como completos extraños, expuso a una cuenta en Twitter que se encargó de replicar uno de los momentos de la pareja. Además, durante otro video también se puede ver como Guillermo apresura a su esposa tras quedarse conversando por un rato con la recién casada, lo que ha causado repudio entre usuarios que expresan que la trata como si fuera una empleada. Aunque intenta apresarla con un gesto con su mano, también se puede escuchar un suave chop-chop, expresión utilizada en Inglaterra para indicar que alguien debe apurarse. La situación de la pareja y las habladurías han llevado a muchos a pensar que ya no existe amor entre ellos, sino solo un mutuo interés para mantener la imagen. ¿Quieres más contenido como este? Dale al like y suscríbete. Activa la campanita para mantenerte al tanto con las últimas novedades del mundo de la farándula.